Música Bienvenidos a este espacio de la información sonoraahora.com Estas son las noticias, iniciamos El movimiento nacional de líderes volver a empezar que encabeza el ex dirigente nacional del PAN Manuel Espino Barrientos decidió otorgar su apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto rumbo a la presidencia de la república y justificó que esta decisión fue tomada al considerar que Peña Nieto representa la mejor opción para el país El gobierno del estado inició el procedimiento legal para el retiro de concesiones a transportistas que desde el pasado lunes cobran tarifa de 7 pesos y se levantaron 80 actas que de reincidir en el cobro ilegal se les revocará la concesión para otorgarla a otra empresa El secretario de gobierno, Roberto Romero, afirmó que se procede al retiro de concesiones para mejorar el servicio en beneficio de los usuarios La temperatura máxima que alcanzó Sonora durante las últimas horas fue de 47.7 grados a la sombra y se pronostica que el calor extremo continuará en lentidad El punto más cálido del estado fue el cubil en la zona serrana del sureste, informó la Conagua El sistema de presas de Sonora conformado por nueve obras hidráulicas se encuentra al 49.5% de su capacidad instalada y almacena 3.946.8 millones de metros cúbicos de agua es decir, 823.6 millones de metros cúbicos menos que la misma fecha del año pasado Un hombre de 35 años fue acribillado de cuatro balazos calibre 9 milímetros en un parque del fraccionamiento Villa del Rey en Ciudad Obregón La víctima fue identificada como Daniel Alberto López Arballo quien acudió a una cita y discutió con un joven de aspecto cholo quien realizó las detonaciones Dos estudiantes de Del Conalep en Hermosillo riñeron en el interior de un camión urbano Uno de ellos fue herido de gravedad con una navaja por el otro alumno que portaba el arma blanca El responsable fue detenido y el herido trasladado al hospital general En Hermosillo un joven de 27 años quedó detenido por lesionar a su novia Lucía León de 22 años con un pico de albañilería en la espalda hasta perforarle el pulmón izquierdo El agresor fue identificado como David Márquez Flores y los hechos sucedieron en Boulevard Las Torres La muchacha confesó que no era la primera vez que su novio la agredía Un vendedor de hot dog de la Plaza Emiliana de Subeldía en Hermosillo fue arrestado acusado de robar varios artículos del interior de un vehículo cuyo conductor se encontraba dormido por la borrachera Se trata de Felipe de Jesús Vargas de 24 años mientras que el perjudicado es Jorge Rubalcaba Ambos fueron detenidos, uno por ladrón y el otro por el delito de conducción punible El ejército mexicano decomisó dos toneladas y media de marihuana escondida en la caja de un trailer en la estación Doctor entre San Luis Río Colorado, Sonora y el Golfo de Santa Clara y se detuvieron a dos personas Alrededor de 50 empleados del supermercado Soriana Plus ubicado en Solidaridad y Bado del Río en Hermosillo fueron evacuados luego de que se registrara un cortocircuito El departamento de bomberos cerró el acceso a la clientela pues se tuvo que cortar la electricidad para hacer las labores correspondientes El gobernador Guillermo Padrés asistirá este 23 de mayo al Foro de Gas y Energía organizado por la CFE en Houston, Texas donde se presentarán detalles del gasoducto del noroeste en el que Sonora es pionero en el cambio estructural en el mercado de gas natural en México En información nacional, jóvenes de la Universidad Iberoamericana institución que actúa como epicentro de las protestas contra el candidato del PRI Enrique Peña Nieto convocan a una manifestación este miércoles que partirá de la Estela de Luz en la Ciudad de México a las 18 horas y se trata de un capítulo más de un movimiento inédito en México En información internacional el Vaticano ordenó revelar oficialmente y por primera vez el contenido de normas que aplica la Iglesia Católica para juzgar la veracidad de apariciones de la Virgen manifestaciones divinas y revelaciones místicas La sede apostólica distribuirá las traducciones en italiano, inglés, francés, alemán y español para analizar supuestos fenómenos sobrenaturales En información deportiva el boxeador filipino Manny Pacquiao afirma que cuando enfrentó al mexicano Juan Manuel Márquez atravesaba por problemas familiares que mermaron su desempeño en la pelea celebrada el pasado 12 de noviembre en donde Pacman se llevó el triunfo en una muy discutida decisión unánime y dijo que nunca más le volverá a pasar Ya está usted muy bien informado y recuerde que somos la referencia de la noticia por su atención Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!